Para sumar o restar fracciones, usualmente se tenía que multiplicar en aspa, pero siempre que veamos que los números de abajo son iguales, todo se hace más fácil. Primero copiamos el que estaba debajo una sola vez, y ahora los que están arriba, así como aparece, 1 más 7, 8. ¿Se podrá simplificar esto? No, porque no hay ningún número que pueda dividirlos a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, 8 solo se podría entre 2, ¿verdad? Pero abajo no, así que queda ahí.